Reymond y Miguel Tres décadas sacando risas y llenando de alegría a la República Dominicana. Hoy contamos con la presencia de dos grandes humoristas de nuestro país. Nos darán todos los detalles sobre los Reyes del Humor, el espectáculo, que se llevará a cabo este 16 de septiembre en el Gran Teatro del Cibao. Los Reyes del Humor están en Buena Noche. Reymond Pozo y Miguel Céspedes. Reymond y Miguel, los Reyes del Humor, conversan esta noche con el Sol Javier. Reymond y Miguel, los Reyes del Humor, conversan esta noche con el Sol Javier. Esta noche es espectacular de risa, de bendición y sobre todo de cariño y respeto. Dos amigos extraordinarios de muchos años, de muchos años, de muchos años, de muchos años. Y que les guardo un respeto incalculable. De Reymond y Miguel. Aquí están los Reyes del Humor. ¡Qué placer! Gracias, de verdad. Lo de muchos, muchos años, es por ustedes doyos. Yo lo estoy viendo a ustedes desde chiquito. Yo chiquito y lo veía a ustedes doyos ya. A ustedes doyos, yo lo veía a chiquitos. Yo chiquito. Usted tiene que respetar. Usted tiene mucho conociéndose. ¡Qué bueno! Él no va a crecer. No, no, no. Miren, el hecho de ustedes venir a Santiago, en una consagración con el Cibao por completo, porque la gente necesita ese humor que practican ustedes, ese humor bendito, sobre todas las cosas, sano que brindan ustedes. Le damos las gracias en nombre de Santiago del Cibao por completo por estar con nosotros el 16 en la sala del Gran Teatro del Cibao. Nosotros somos los bendecidos y somos los que queremos agradecerle a ustedes por tanto apoyo que hemos recibido de esta ciudad. Cada vez que tenemos la oportunidad de venir, fíjate que no venimos mucho porque nosotros respetamos mucho esta plaza y queremos cuidarla. Y cuando vengamos, pues, traerle algo de calidad. Muy bien. Y nosotros, siempre bendecido, el artista que tiene los amigos que nosotros tenemos aquí en Santiago es un lleno seguro. Y si no se llena el local, el establecimiento, usted se va lleno del Espíritu Santo, lleno de amor. Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Ya son 30 años que tienen ustedes dando carpeta. ¡Wow! Claro, empezamos a los 5 años de edad. ¡Sí! No, chiquitito. Como Robertico, como Robertico. Es que el club de Ichan empezamos. Como Robertico. No lo buscan a ellos. Dijo Roberto hoy que la gente está equivocada, que Robertico no era peleadista. No. No, que él iba a las actividades con su papá. ¿Qué tienen ustedes para esa noche espectacular de celebración de 30 años? Bueno, como todo el mundo sabe, nosotros tenemos muchos personajes que es del gusto popular, del gusto de la gente. Y no nos van a perdonar que vengamos a un teatro a hacer un espectáculo y esos personajes no estén. Claro, uno siempre tiene que ir renovando, refrescándolo. Y aparte de eso, que no es un showcito cualquiera como el que se hace, sino es un espectáculo donde hay música, donde hay complementos de invitados, donde hay adornos, luces. Una vaina bien, como la gente se lo merece. Y sobre todo estos que han venido de la mano durante estos 30 años, que no es fácil. Y si es fácil, si se los hagan fácil, pregúntenle a Fefita a ver si es verdad. No, la verdad que no. Ey, si le preguntan a Fefita se llevan un poquito. ¿Y jalándome a coer y a un pa? Raymond, mira, nosotros nos preguntamos muchas veces lo difícil que es estabilizar una amistad. Porque hasta con una relación de matrimonio, existe en distancia. Y no nos cansamos de preguntar y de buscar interrogante. ¿Qué hacen ustedes para alimentar ese amor que tienen uno a otro? Bueno, nosotros sabemos que dependemos absolutamente de Dios, de su misericordia. Si nosotros damos un vistazo atrás, de donde Dios nos sacó y no ha permitido. Te voy a explicar breve. Yo siempre he sido, soy y seré fan del compadre. Porque para nadie es un secreto que es el mejor comediante que tiene el país. Y que Dios me dé la bendición de poder estar al lado de él. Por 30 años. Repetalo. Aprendiendo. Creciendo junto con él. Y teniendo su amor y su respeto. Pues ya eso. Él te respeta a ti. Claro. Y viceversa. Ese es mi comediante. Yo sí hablo de verdad. Estos cristianos habladores. Yo sí hablo de verdad. Ese sí es mi comediante favorito. Y aparte de eso, fíjate. Yo me pongo falda. Es porque tengo cinco hermanas hembra. Válida la redundancia. Y Dios me dio entonces el hermano varón que me faltaba. Y yo sorpresa. Ese que me dio es el hermano que me faltaba. Es mi comediante preferido. Porque ustedes lo ven así tímido. Pero eso no tiene punto de comparación. Y aparte de eso, me da el pastor. Que yo tengo siempre el pastor. Tengo la palabra ahí mismo. ¿Qué es lo que pasa? Güey, güey. Ah, aparte de que tú sabes que yo era del grupo Explosión. Dice que el más organizado. Pero eso era hasta... No, pero tú eres el más organizado porque los otros no servían. Bueno, por eso. Por eso. Porque yo pensé que yo me la estaba comiendo. Ahí estaba William. Frank y Chucky. Y yo pensé que me la estaban comiendo. Entonces yo me... Pero mira, casi yo era el más organizado por aquellos gran demonios. Sí, sí. En esta organización. Y llega el compadre. Y entonces ahí me doy cuenta que yo no era organizado nada. Es verdad. No, entonces ahí yo tengo todos esos complementos. Y la organización, el respeto, la disciplina. Yo creo que vino Raymond Pozo a enseñármela. ¿Ustedes nunca han dejado cinco días sin hablar? ¿Ustedes nunca han dejado tres días sin hablar? ¿Quillao? Nunca. ¿Y quillao por qué? Jamás. ¿Y tú crees que yo voy a estar conspirando contra mi comida? ¡Quillao! ¡No! ¡Quillao! ¡Quillao! Yo mirando a todos esos muchachos que él me los crió a trabar lenguazos limpios. ¡Quillao! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ñeñe! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡No, no, nunca! ¡Tú guapo, joven! ¡Pero y qué es el reino priva! ¡No me ha hecho nada! ¡Ni me va a hacer! ¡No, mi vida! ¡No, nunca, nunca! ¡Nunca! ¡Nunca, nunca! ¡Nunca, nunca! ¿Existe un método que es que la pareja siempre camina? Bueno, que nosotros no somos pareja, somos dúo. ¡Sí! ¡Porque también ha hecho claro! ¡Pero, espere, espere! ¡Pero, espere! ¡No, para que no vayas! ¡No! ¡Ahí vienen a preñarme! ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡No vayas mal pensado! Cuando digo la pareja, es la pareja suya, y la pareja suya, o sea, las esposas. Las esposas. Las esposas. Porque nosotros no tenemos pareja. Es esposa. Que es el... Ahora está ahí resado la vaina para disfrazar. O es esposa o es nada. O es esposa o es esposo. ¿Qué pareja del carajo? Porque eso es para... ¡Tú sabes que para disfrazar! ¡Tú sabes! Su compañera. Sí. Y su compañera, doña Mayra, con mucho amor. Y su esposa, mucho respeto. ¿Nunca se han entrometido en la vida de ustedes dos? No. No. Al contrario. Se han tenido que complementar a nosotros. Y no solo ellas, sino nuestros hijos. ¿Tú sabes que pasa algo extraño con nosotros? Que nosotros nunca le impusimos a nuestros hijos de que yo soy su tío o el compadre es su tío. Y ellos solos se han dado cuenta. Y desde niños. Ellos me dicen tío, los hijos de él. Y mis hijos le dicen tío a él. ¿Cuántos hijos tú tienes? Yo tengo cinco con... Tuyo, tuyo. Cinco, cinco. ¿Ya son míos? ¿Eh? Que ya son míos. Y una chacabana. ¿Eh? Y una chacabana. ¿Eh? Y una chacabana. Que va por fuera. ¿Cuántos hijos tú tienes? ¿Eh? Yo tengo tres como el mime, con la mima. Sí. Sí. Todo esto y más es lo que va a suceder el 16 en el Gran Teatro del Ciudad. ¿Saben ustedes el contacto? ¿Qué es la boleta, Perincho? Sí, porque el sitio coge 1,500 y ya estamos totalmente soldados. Creo que faltan... 1,430. ¿Qué falta? Sí, 30. Creo que estamos casi llenos. Sí. Estos tipos van a... Sí. No se lleven. Compren la boleta con tiempo, porque ahorita hay un tumulto ahí. No, no. Aquí en Santiago, aquí en el Cibao, la gente que vende desde el Cibao, lo va a hacer con tiempo. Claro. Sí. Con tiempo, con precisión. Y las que quedan, mucho antes, el 13 y ahí no ve un asiento así. Mirenlo ahí en pantalla. 809, doy pico, que no me lo dejaron ver, y pico y pico. Y Perincho es... Sí, sí. Medalló el técnico. No lo dañó. Perincho, 218, 1635, con el 809. Es fácil. Vaya a la boletería del Gran Teatro del Cibao, obligado. Como decía yo, como dice yo, yo sí, Esteban. Maestro, no me lo pega. Si, es cierto, eso es algo muy que nos vamos a leer. Me llamo Desebri, en la concia. No y 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 en la concia. Es cierto, si, es cierto. No, no. Me hace sufrir, que no ves como te quiero, para qué me hace llorar, que no ves que más no puedo. Yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor, y nunca, nunca había tomado, y menos por un amor. ¿Por qué me haces llorar, y te burlas de mí, si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir? Yo me voy a emborrachear, cuando saber de mí, que sepan que hoy tomé, y que hoy me emborraché. Yo le pregunto a Krippi, Krippi, ¿cuántos años tiene Jeffrey? Y dice Krippi, ¡todo! No, y en estos días ese bandido, dice que tenía 40. Pero yo lo quiero ver. Digo, digo, poco, ya si tú eres Jeffrey Junior, y el papá tuyo, el que vimos en la artillería. Pues tiene que ser. Ay, Dios mío, ya lo saben, el 16 en el Teatro del Cibao. No quiero que ustedes se vayan. No, no me voy. Sin que, sin que, sin que, todo a Dominical y lo que nos ve a nosotros, entre de Quisqueya y Puerto Rico. Es una sensación, Puerto Rico. Amén. Locales. Locales, en Puerto Rico y en Nueva York, ni hablar. Háblenme un poquito de lo divino y lo esencial que ha sido Dios para ustedes. Ah, y tú tienes tiempo para eso. Absolutamente todo. Y cuando nosotros hablamos con tanta propiedad de Dios, no es por lo que nos ha dado, sino por las cosas de las cuales nos ha librado en un medio como este. Nosotros no teníamos absolutamente nada, nada. Pero nunca pasó infelicidad por nuestro corazón, nunca existió egoísmo, nunca envidia porque otro tuviera y nosotros no. Nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo con mucha propiedad del compadre porque nos conocemos y hemos hablado, sabemos lo que llora de hambre. Pero nunca hemos permitido que la miseria arrope nuestra vida. Siempre hemos sabido que la pobreza es escasez de cosas materiales y eso se supera con el tiempo. O si no, Dios te acostumbra a que eso no te haga falta. Pero miseria es tenerlo todo y no tener el corazón con que compartirlo con lo necesitado. Y nosotros, por su misericordia, Dios nos ha dado mucho más de lo que nosotros hemos pedido y mucho más de lo que nosotros merecemos. Él es absolutamente todo en todo. Muy bien. Miguel, Dios habló con los dos, pero la llamada de Dios a Reino fue primero, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo tú entendiste que Él también te hizo la misma llamada a ti, a través de qué? Bueno, es que Dios ha obrado de una manera maravillosa en nosotros. Porque tú que me conoces y que nos conociste a todos, nos conocimos en todas esas discotecas, nosotros haciendo show y saludándonos. Tú has sido partícipe de todo lo que hemos pasado. Y que la misericordia de Dios nos tenga hoy en día, donde hay muchos artistas mejores que nosotros y han desaparecido. Y siguen vivos y han desaparecido. Y nos tiene aquí, en este grado de popularidad, pero con este grado de sapiencia, de humildad. Porque para estar aquí, o usted tiene que endrogarse o estar en Dios, y nosotros estamos en Dios. Que nos mantenga con los pies sobre la tierra y que nos mantenga pensando en el prójimo, dándole amor al prójimo. Y que sabemos que el arte es simplemente eso, arte. Dios lo es todo y sin Él nada. Amén. Dios ha sido maravilloso en este dúo. Muchas veces preguntan, ¿cómo que han durado tanto? Por la misericordia de Dios. Porque Dios nos ha hecho al unísono, nos ha hecho tantas cosas en común. Que nosotros no da un solo programa para explicar de tantas cosas que tenemos en común. Que tú dices, es que esto no es normal. Esto nada más es, esto nada más, solamente lo hace Dios. De verdad, eso es decir, es que ustedes no son normales. De verdad, de verdad. No, 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 lo que han sembrado ustedes, unificación de amistad, de compañerismo, de perseverancia, de pareja con sus esposas, con sus hijos, no es normal. Mira, tres o cuatro ejemplos que le voy a poner, que es, que han sido diocidencia. Somos del sur. Tenemos la misma ringleta de familias pobres, necesitados. Nacimos en el mismo año. Su esposa se llama Mayra y la mía se llama Mari. Es verdad, todo está cerca. Una pregunta, ya para terminar. ¿Quién se quiere más de los dos? Bueno. Yo pienso que yo. Yo pienso que yo. ¿Por qué tú crees que tú quieres más a Raymond? Porque lo amo. Porque ese negro me lo dio Dios. Amén. Qué lindo. Y no me voy a cansar de decirlo. Amén. Que lo amo. Amén. Usted sabe que eso es recibo. Y no es una relación homosexual. No, porque dicen, no, mira. Y ahorita te cogen el pedacito. Mira, Miguel llora por Raymond. Parece que él se pone falda. Ese paja. No es fácil. No. Es porque es un regalo que me dio Dios a mí. Amén. ¿Y por qué tú entiendes que tú lo quieres más a él? Porque es que yo sé que yo vengo de una familia donde éramos 10 hermanos hasta que él llegó. Mis hermanos, yo por la misericordia de Dios soy columna en mi familia. Y las veces que he hablado con mis hermanos, le he dicho, cuando yo le falte, cuando yo le falte, las cosas que ustedes me solicitan a mí, se las pueden solicitar a él con la firmeza y la seguridad que le va a responder con el mismo amor que yo lo hago. Esto es indescriptible lo que nosotros expresamos. A veces la gente piensa que es solo por televisión o que es una pose. Esto que nosotros es más real en vivo que por televisión. El amor, la amistad, el respeto, la admiración, el uno por el otro. Qué bueno. Hay veces que nosotros estamos con nuestras esposas, nuestra familia, y ella siente como algún grado por el tiempo que estamos sin vernos. Y nos llaman. Y a mí me llaman. Mire, llame a este hombre que yo no sé qué es lo que tiene. Ah, porque es otra cosa. O sea, cuando nosotros duramos más de cinco días lejos del otro, el otro se encojona en su casa. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Y tiene Mari que llama. Aquí está este hombre aburrido. Entonces tenemos que comunicarnos y estar en contacto. Es algo divino. Yo quiero testimoniar lo siguiente. Yo hablo más por teléfono con Raymond que con Miguel. Sí, porque es que es los paqueticos míos. ¿Ah? ¿Cómo es? Los paqueticos míos, como que no. Lo que tengo es odio. Pero yo quiero decirle de verdad que cuando yo llegué a Santo Domingo, Canal 6, ¿recuerdan? Sí. Yo aprendí a quererlos a ellos. Pero aprendí a amarlos después que pasó el tiempo. Y hoy puedo decir que a los dos yo tengo una balanza igualitaria de cariño, de respeto y sobre todo de la mejor actitud que puede tener un ser humano. No comunicador, no comunicador, no como comunicador, porque esto pasa. Y mira que nosotros nos conocimos antes que tú y yo que Raymond. Sí, ¿verdad? Tú celos con el perro. No, porque no. Va a mantener la vaina, la balanza, porque le veo un cariño, una vaina. Ah, el 16 vamos a amarnos todos en los 30 años de Raymond y Miguel en el Gran Teatro del Ciudadano. No quiero que falte nadie en lo absoluto. Hasta nosotros vamos. Sí. Va a ser mamoteoso. Miren, va a ser algo muy bonito. Va a ser algo muy bonito. Gracias a ustedes, un aplauso bonito para estas estrellas. Y te burlas de mí, si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachiar, dando saber de mí, que sepan todos los que hoy tomé. Y que hoy me emborraché por... ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío!